Se nos pide encontrar el diferencial de la función f de x,y, que es diferencial z en el punto 6,8 usando delta x es igual a 0.1 y delta y es igual a 0.25. Para empezar, el punto de partida es el punto 6,8. Y el punto final es va a ser 6 más delta x, que es 0.1,8, más delta y, que es 0.25. Y por lo tanto, el final punto es 6.1,8.25. A continuación, el diferencial z es igual al parcial derivada de f con respecto a x, multiplicada por x diferencial, más la derivada parcial de f con respecto a y, multiplicado por el diferencial y y el diferencial x es igual a delta x. Y el diferencial y es igual a delta y cuando calculamos el diferencial z, estamos determinando el cambio de z desde el punto 6,8 hasta el punto 6.1,8.25. A lo largo del plano tangente. Y luego vamos a comparar esto con delta z, que es el verdadero cambio de z a lo largo de la función real. Antes de determinar el primer pedido parcial derivados sin embargo, escribamos la función como f o x de distancia con coma igual a 8x, y a la potencia de 1 o 2. Será más fácil encontrar las derivadas parciales con la función en este formulario. Y ahora encontremos el parcial de f con respecto a x, lo que significa que diferenciar f de x coma y con respecto a x, tratar a y como una constante. La derivada de 8x, y a la 1 o 2 con respecto a x, tratando y como una constante es de 8 años a la potencia de 1 o 2. Por lo tanto, ahora diferenciamos f de x coma y con respecto a y, tratando x como una constante. Y por lo tanto, tenemos 8 veces la derivada de, y para la 1 o 2 con respecto a y, que es 1 o 2 veces y a la potencia de menos 1 o 2. Que es igual a 4x dividido por, y a la potencia de menos 1 o 2. Y ahora encontremos el diferencial z. El diferencial z es igual al parcial de f con respecto a x evaluado en el punto 6,8. Multiplicado por el diferencial x, que es 0,1. Más la parte de f con respecto a y evaluada en 6,8. Multiplicado por el diferencial y que es 0,25. Y ahora tenemos que evaluar las derivadas parciales en el punto 6,8. La parte de f con respecto a x en el punto 6,8 es solo 8 veces y al 1 o 2, pero y es igual a 8, lo que nos da 8 veces 8 a la potencia de 1 o 2. Y luego todavía tenemos tiempos de 0,1. Luego tenemos más el parcial de f con respecto a y en el punto 6,8, que va a ser 4 por 6, dividido por 8 a la potencia de 1 o 2. Y aún tenemos tiempos de 0,25. Ya lo he evaluado para ahorrar tiempo. Son aproximadamente 4,38406. Observe cómo se nos dice que redondeemos al menos a 5 decimales. Vamos a entrar en esto para el diferencial z de nuevo, este es el cambio. De z a lo largo del plano tangente. Desde el punto 6,8 a la coma 6,18.25. Y ahora encontremos la verdad cambio en z o delta z. Que es igual a f de x 2,2, que es 6,1,8.25. Menos f de x 1,1, que es la división punto de 6,8. Ahora tenemos que evaluar la función divisional en estos dos puntos. F de 6,1,8.25 es igual a 8 veces 6,1. Multiplicado por la raíz cuadrada de 8,25. Y luego tenemos menos f de 6,8, que es 8 veces 6 veces la raíz cuadrada de 8. Y de nuevo, ya he determinado este valor. Son aproximadamente 4,40283. Y ahora, comparando estos dos valores, observe como en la precisión necesaria, el diferencial z es bastante buena aproximación para delta z y una vez más, diferencial z mide el cambio de z a lo largo del plano tangente, y delta z mide el cambio real en z a lo largo de la función real. Espero que te haya resultado útil.